Quiero partir agradeciéndole a mis compañeros por sus palabras que me las tomo con mucha emoción porque las siento ciertas, porque mi compromiso en esta comisión ha sido preocuparme de la agricultura familiar campesina y los diputados aquí lo saben muy bien. He puesto en relevo la agricultura familiar campesina, las mujeres rurales, la clase obrera campesina, a todas esas personas que en el campo les miro las manos y las tienen partidas, partidas de un trabajo que quizás nosotros acá sentados en nuestra mesa con todos nuestros privilegios no los vamos a conocer nunca. Y por ellos estoy aquí sentada, ellos me han puesto acá, las 11 comunas de mi distrito, del Maule Sur, las provincias de Linares y Cauquenes, los campesinos y campesinas, las mujeres rurales, la clase trabajadora, las mujeres dueñas de casa, me han puesto donde yo estoy sentada. Y aquí voy a seguir hasta el último día en que ellos me quieran poner aquí. Y me voy a ir de esta comisión sin duda, me voy a ir como presidenta, porque como miembro voy a volver. Voy a volver todas las veces que sean necesarias. E incluso fuera de nuestra comisión voy a seguir dando la pelea. Porque lo que más molesta aquí, y que ningún diputado lo dijo, aunque el diputado Coloma lo deslizó, fueron los duros dichos que yo emitir la semana pasada. Y los duros dichos fueron, espero que en esta comisión representemos por primera vez los intereses de los campesinos y de la pequeña agricultura y empecemos a discutir proyectos que a ellos les sirvan y dejemos de representar simplemente a la gran industria agrícola, que no tengo ningún problema con que exista, pero suficiente ayuda tienen. Harto que han seguido ganando en medio de esta crisis económica, a diferencia de los agricultores y a los arroceros de Parral que están por retirarse del rubro porque no tienen recursos, porque la inflación les pega. O los viñateros de Villalegre, de Cauquenes y de Ñuble que les pagan un precio miserable, menos de la mitad, por un kilo de uva. Y se están retirando también. Y están vendiendo sus parcelas y están vendiendo todo lo que tienen para poder sobrevivir. Por supuesto que voy a votar en contra de mi censura, porque sé que esto es una injusticia. Pero puesta en esta situación, voy a resistir hasta el final, me voy a ir con la frente en alto. Lo único que lamento es que la conducción de esta comisión probablemente la tomen quienes han estado sostenidamente dándole el perfil que tiene la Comisión de Agricultura, con mucha tristeza lo digo de la Cámara de Diputados y Diputadas y por qué no también del Senado, porque la gente en la calle se los puede decir que el Congreso se dedica a los intereses de los grandes y no de los pequeños. Yo por tomar un camino contrario, me toca asumir este costo y lo voy a asumir sin ningún tipo de problema. Pero de mí no se van a deshacer de ninguna forma. Voto en contra, señora secretaria.